Cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en operativos conjuntos de la Policía, Fiscalía e Ejército Nacional en Aguachica tras la remitida de esta estructura ilegal durante el paro armado en el Cesar. Mediante labores de inteligencia y allanamientos, fueron detenidos en el barrio Álvaro Payares de esa localidad, Alfonso Santiago Sánchez de 28 años y Diner Fabián Muñoz Álvarez de 22, a quienes les incautaron una granada de fragmentación, seis cartuchos calibre .38 y 22 panfletos alusivos a las autodefensas gaitanistas de Colombia. En el mismo sector uniformados de la Policía, capturaron a Jason Santiago Sánchez, alias Patrón, de 31 años, a quien se le halló en su poder 76 cartuchos de calibre .56, nueve cartuchos calibre .38.13, panfletos alusivos a las autodefensas gaitanistas de Colombia y 20 panfletos de comunicación pública con el logotipo de las AGC, siendo dejados a disposición de la Fiscalía, segunda especializada de Barranca Bermeja, Santander. Unidades de la Sijín, en articulación con la Fiscalía y el Ejército, en allanamiento y registro, aprendieron en Agüechica un hombre y una mujer, conocidos con el alias de Chiqui y la Santa, presuntos integrantes del Clan del Golfo, a quienes le encontraron un revólver calibre .38, seis cartuchos para el mismo y 30 panfletos alusivos a este grupo delictivo. Según la investigación, Rincón adelantaba su actuar junto alias Guasón, quien fue capturado por orden judicial la semana pasada por parte de la investigación criminal, quien había estado privado de la libertad durante cuatro años por una tentativa de homicidio cometida en el año 2012 en Bucaramanga. Teniendo en cuenta los últimos antecedentes acaecidos en las últimas horas en el municipio de Agüechica, donde se presentaron la insinuación de varios vehículos, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía Nacional de la Nación, logramos en un trabajo mancomunado con la unidad de policía judicial unos allanamientos, donde logramos la captura de dos personas, las cuales una responde al alias de Chiqui y la otra alias la Zarca, a los cuales se le halló en su poder un revólver calibre .38, munición para el mismo, y varios panfletos alusivos al GAU del Golfo. Estas personas fueron puestas a disposición de autoridad competente para que de esta manera se les haya dictado medida intramural en sitio carcelario. Con estos resultados quiero invitar a la población civil a creer y confiar en sus instituciones. La Policía y el Ejército Nacional trabajan mancomunadamente para la tranquilidad y seguridad de toda la población civil del sur del Cesar, y en este caso al municipio de Aguachica. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la Restaurante Bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la Restaurante Bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la Resto Bar. Contacto 323-461-2786, Más la Restaurante Bar.